Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Amén. Hoy celebramos el miércoles de cenizas. Hoy damos inicio oficial a este tiempo santo de la cuaresma. Tiempo de penitencia, de preparación, tiempo de peregrinaje, tiempo de caminar con el Señor. Camino a Semana Santa. Camino al Calvario. Camino a la resurrección. Camino a la vida eterna. Esta santa misa la ofrecemos en la memoria de quien fue mi padre, Francisco Díaz Rodríguez. Y la ofrece toda la familia Díaz Rodríguez, especialmente su esposa y mamá, su viuda. Y un servidor, su hijo y mis dos hermanas, Milagros y Dalia. Y para continuar celebrando esta santa misa, nos ponemos en la disposición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Concédenos, Señor, emprender este tiempo el combate cristiano con santos ayunos, para que en el momento de combatir contra las tentaciones, seamos fortalecidos con los auxilios de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención y devoción la palabra de Dios. Del libro de Génesis. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra, y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre de la tierra, y le pesó de corazón. Y dijo, Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúperos, reptiles y aves, pues me pesa de haberlos hecho. Pero Noé alcanzó el favor del Señor. El Señor dijo a Noé, Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro, tomas siete parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, siete parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de siete días haré yo ver sobre la tierra cuarenta días con sus noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados siete días vino el diluvio a la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el latrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime. Gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó, Tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban, Lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿Por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpe sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartís cinco panes entre cinco mil? ¿Os acordáis? Ellos contestaron, doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartís siete entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Y él les dijo, ¿Y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy, como mencioné al principio de esta celebración, de esta Santa Eucaristía, hoy celebramos el Miércoles de Cenizas. Hoy celebramos el comienzo del Tiempo Santo de la Cuaresma. Este tiempo en que la Iglesia nos invita a que nosotros tomemos la cruz y caminemos cuarenta días con Jesús, camino al Calvario, camino a la salvación. Y ese símbolo se expresa recordando de dónde vinimos, quiénes somos y así dónde vamos. Y dentro de unos momentos, al finalizar esta corta homilía, daremos bendición a las cenizas, que son hechas de palmas y del fruto de los olivos, de las ramas. Y estas cenizas nos recuerdan a nosotros de dónde nosotros procedemos. Venimos del polvo, al polvo regresaremos. Venimos del Creador. Vamos en marcha a encontrarnos con nuestro Creador, Dios y Padre de cada uno de nosotros. Es ese recordatorio que nos hace la primera lectura del libro del Génesis, donde el Señor crea todo perfecto. El Señor nos crea completamente perfectos como Él, santos como Él, buenos como Él, eternos como Él. Pero es por la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, que se pierde ese modelo que Dios hizo, un modelo perfecto. Inclusive nos dice el libro del Génesis, que Dios llega hasta arrepentirse, a lamentarse, a sentirse frustrado por habernos creado y por haber visto nuestra respuesta al amor de Él. Y eso es lo que hacemos durante esta cuaresma. Dios sigue lamentándose y viendo la tristeza que existe en la humanidad, lo cual lo llena a Él de congoja, Él llora al ver que nosotros seguimos fallándoles. Al ver que nosotros no seguimos sus huellas, sus enseñanzas, sus mandatos, su voluntad, sino queremos seguir siguiendo la nuestra. Y por eso es importante, hay gente que se burla de los cristianos y de los católicos y dicen, otros hermanos que se llaman los hermanos separados, dicen, los católicos matan a Jesucristo todos los años y lo reviven después de 40 días. Los católicos no matamos a Jesucristo todos los años. Los cristianos, los seres humanos, los católicos, los pentecostales, los adventistas, los musulmanes, todos matamos a Jesucristo todos los días con nuestras actitudes, con nuestra indiferencia, con nuestra falta de fe, con nuestra falta de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. No lo hacemos un viernes santo los católicos, lo hacemos toda la humanidad cada vez que no cumplimos la voluntad del Padre. Y eso es lo que la iglesia nos invita en este tiempo santo de la cuaresma, a que nosotros, como decía la oración colecta de esta santa misa, que decía, conceder al Señor emprender este tiempo el combate cristiano. Bueno, es un combate, es una lucha, es una guerra entre el bien y el mal, con santos ayunos. Ayunar. Brevemente hablaré de esto y hablaremos más el próximo domingo, en el primer domingo de la cuaresma. ¿De qué vamos a ayunar? Primero, vamos a ayunar de cosas espirituales, vamos a ayunar de cosas físicas, vamos a ayunar de cosas emocionales. El ayuno espiritual significa que tú dejes, ayunar es dejar algo, ayunar es entregar algo. El primer ayuno de esta cuaresma que yo te invito a ti a que juntos hagamos durante estos próximos 40 días es el ayuno espiritual, donde tú les des tiempo a Dios. Vivimos en un mundo muy acelerado, donde no hay tiempo para nada, donde hay tiempo para los placeres, para el entretenimiento, para la diversión, pero no hay tiempo para Dios. Si 20% de la humanidad fuera a una iglesia, no habrían edificios en el mundo que diera cupo a tanta gente. Es increíble la cantidad de gente que no va a un templo. Entonces, primer ayuno, ayuno espiritual. ¿Cómo lo hacemos? Usted, desde hoy, el primer compromiso que hace desde este momento, desde este miércoles ceniza, es, ¿qué le va a ofrecer a Dios espiritualmente? Un rosario, todos los días, maravilloso. Leer la Biblia cinco minutos, maravilloso. Meditar, maravilloso. Escuchar himnos por cinco minutos, canciones, cantos religiosos, maravilloso. Leer un libro de inspiración divina, maravilloso. En sí, que usted haga el primer compromiso del ayuno espiritual. Segundo ayuno, el ayuno corporal. Que usted sacrifique, que usted entregue algo a Dios durante esta santa cuaresma. Mucha gente, a partir de hoy, ayer fue el día de comer carne, de emborracharse. Inclusive, la ciudad de New Orleans, en los Estados Unidos de América, dejó de trabajar. Las cortes están cerradas, las escuelas están cerradas. ¿Por qué? Porque es un día de las ocho de la mañana, hasta hoy, esta mañana, estuvieron de celebración por el famoso Mardi Gras. También en Brasil, y en muchas partes del mundo. Porque es el día en que se llega al exceso, porque de hoy en adelante comienza el arrepentimiento, comienza la confesión, y comienza la cuaresma. Entonces, usted, yo lo invito a que entregue algo físico durante esta cuaresma. Que puede ser dejar de tomar alcohol, que puede ser otra gente dejar de tomar cocas, o chocolates, o dulces, o pan, lo que sea. Pero que lo que sea, sea entre usted y Dios. Si usted está lamentándose, y usted, por ejemplo, hoy es miércoles de ceniza, este viernes, yo sé de una familia, en dos semanas, que tiene una quinceañera. Y ahí va a estar gente lamentándose. Ah, no puedo porque rompo la cuaresma. Ya la rompió. Al decir, no puedo tomar una cerveza, en una quinceañera, o una copa de vino tinto, ya usted rompió la cuaresma. Porque ya usted lo está anunciando al mundo, ya usted no se lo ofrece a Dios. Lo que se lo ofrece a Dios, se ofrece a Dios, como dice Jesús, si tú vas a ofrecer algo, ofrécelo al Padre que está en los cielos en silencio. Y el Padre que ve en silencio, te lo recompensará. Entonces, no te estés lamentando, porque ya no hay sacrificio. Ya te estás haciendo, te estás glorificando tú. Te estás tú dando vanagloria, porque, ay, pobrecito de mí, por cuarenta días estoy en esta sequedad, en este desierto, que no puedo tomar una cerveza. No te sirve de nada. Mejor tómate una caja y no hagas esas payasadas de ofrecer algo físico, anunciándolo a todo el mundo. No lo hagas. Cuando des ofrenda, hala en silencio. Cuando ores a tu Padre, enciérrate en tu habitación y ora. Padre nuestro que estás en los cielos, y tu Padre que escucha y que ve en secreto, te lo recompensará, nos dice Jesús en el Evangelio según San Mateo. Pero sí es importante, si lo debes de hacer, de corazón. Es más, que ni los que viven contigo se den cuenta. Y cuando tú ves un lugar, mira, ¿quieres un chocolate? No, no se me antoja hoy. Es sencillo. No, hoy no tengo el deseo. ¿Quieres una cerveza? No, hoy no. Mejor deme un vaso de agua. ¿Quieres una coca? No, no se me antoja hoy la coca. Deme mejor un vaso de agua. O deme un jugo natural, un agua natural. Ahí estás sacrificando, porque no solamente estás sacrificando lo físico. Estás disciplinando a tu cuerpo. A que esta vida no es sobre ti, es sobre Dios. A que tú no eres el centro del universo, es Dios. En que tú no eres el Dios, el Dios es nuestro Señor. Por lo tanto, segundo, ofrece un sacrificio corporal. ¿Por qué? Porque si nosotros, como dice Pablo, domamos este cuerpo, podemos domar la parte emocional. Cuando tú domas tu lengua, tú puedes domar tu parte emocional. Cuando tú domas tu cuerpo, tú puedes domar la parte emocional. Y a eso voy al tercer punto. Ofrece algo emocional. Algo que venga de tus pensamientos, de tus deseos en esta Santa Cuaresma, comenzando hoy, miércoles de ceniza. Comencemos con los pensamientos. Tú eres hombre. ¿Y te gusta mirar a las mujeres? ¿Sabe qué? Controla tu cuerpo, tus emociones. Hay padres que no puedo, que soy hombre. Mentira. Nos engañamos nosotros mismos. Y somos falsos. Y la verdad no está en nosotros. Dice San Juan. Nosotros justificamos muchas cosas. Yo hablaba ayer con un médico muy bueno, a quien le envío mis bendiciones y mi salud. Gracias a él estoy aquí parado haciendo esta misa, porque el fin de semana me enfermé con bronquitis. Y fui a este médico, buenísimo doctor, que me levantó. Me levantó, pero así. Todavía sigo combatiendo la bronquitis, pero estoy despierto. Estoy trabajando, estoy funcionando. Estoy haciendo esta misa. Y las más que voy a hacer el día de hoy. Y este médico me decía, el problema es que hemos perdido el sentido de sacrificio. Por ejemplo, un médico, nos creemos los superpotencias. Yo le dije a mi familia, yo no voy a comprar Mercedes. Yo voy a ser quien siempre he sido. Compartir con mi familia y compartir con los demás. Tiene una foto. Una foto que me enseñó, la tiene en su teléfono celular. Cuando él piscaba, cuando él recogía fresas en el campo. Cuando él era un joven, él se fue a trabajar. Inclusive trabajó con uno de mis mejores amigos, llamado Jesús Ortiz, en una panadería. Y este hombre, cuando se le trata de subir los humos, por la avaricia humana que tenemos todos, él mira la foto. Me la enseñó en su celular. Mire, yo miro a esto. Esta foto me recuerda de dónde yo vine y quién soy. Y cuando se me meten esas ansias humanas de querer ser poderoso, como mis compañeros médicos que se creen que son lo más grande del mundo. Yo veo esto. ¿Y sabe qué hago? Regreso atrás. Y se me quita todas esas tentaciones. Un hombre de fe, al cual de verdad admiro con la manera en que es. Entonces, pensamientos negativos, pensamientos de chisme, pensamientos de hacerle mal a alguien, pensamientos de tener envidias, pensamientos de malos deseos. Todo tipo de pensamiento y tentación emocional, la entregamos a Jesús en esta cuarema. Para resumir, primero, vamos a ayunar. Vamos a ayunar espiritualmente, buscando algo que le vas a ofrecer a Jesús que puedes hacer. No le ofrezcas leer toda la Biblia, si no la vas a leer. Ofrécele leer cinco minutos. Si puedes leer diez o quince o veinte, amén. Ofrécele un rosario si lo puedes hacer. Ofrécele algo espiritual. Segundo, ofrécele algo corporal para que nosotros podamos vencer a este monstruo que tenemos a veces dentro de nosotros. Como yo decía hace una homilía del domingo antipasado, ¿no? El demonio que está dentro de nosotros, que nos hace que ser nosotros no solamente tentados, sino dominados por la carne. Tercero, ofrece a Dios un sacrificio, un ayuno emocional. Donde tú vas a dejar los chismes, las cizañas, los malos deseos, las malas intenciones. Y realmente, si hacemos esto, llegaremos a la Semana Santa, a la Semana Mayor. Y ahí, junto con Jesús, vamos a crucificar, vamos a enterrar todos los malos deseos, todas esas malas tentaciones. Vamos a enterrar ante Jesús todas esas cosas tan negativas que el cuerpo tiene. Y nuestro Padre Dios estará contento, estará feliz. El día de resurrección será un día de vida, de alegría, de paz y de vida eterna. Que Dios bendiga a Tacuarema, que te bendiga a ti. Y vamos con ese espíritu a bendecir estas cenizas. Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios que bendiga con su gracia estas cenizas que en señal de penitencia vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Señor Dios, que te apiadas de quien se humilla y te muestras benévolo para quien se arrepiente. Inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición. Sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza para que, perseverando en las prácticas cuaresmales, merezcan llegar purificada su conciencia a la celebración del misterio pascual de tu Hijo, el que virreina por los siglos de los siglos. Amén. Yo voy a imponer a las personas aquí presentes la ceniza, mientras se toca un pequeño cántico, un pequeño himno. Si estás en un hospital o en tu casa o donde estés y no llega un sacerdote o un ministro de la Eucaristía, un diácono, o una madre a imponerte las cenizas, yo quiero que tú, con tu dedo grueso, te hagas la señal de la cruz y digas, recuerda que eres polvo y al polvo regresarás. Si tú lo haces espiritualmente, el poder de estas cenizas, el poder de Dios, este espíritu de cuaresma llegará a ti. Y en tus seres queridos. Amén. Nos acercamos a ti, ten piedad Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al ofrecer el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la cuaresma, te rogamos, Señor, que por nuestras obras de penitencia y de caridad, nos veamos libres de los vicios y los malos deseos, para que, purificados de todo pecado, merezcamos celebrar con fermor la pasión de tu Hijo, que reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él concedes bondadosamente a tus fieles, anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 Osana en el cielo. Osana, 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 Osana en el cielo. Osana, 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 Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe». De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias y la pasó a beber a todos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, tengo fe, creo en ti, pero aumenta mi fe». Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por la tierra, y con el Papa Benito XVI y el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a la superfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tu hijo, Francisco Díaz Rodríguez, a quien llamaste cinco años un día como hoy, de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Cristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Juan Pablo II, San Francisco de Asís, la Virgen de Juquila, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a cantar. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta el Espíritu. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los cuarenta días ayunemos por la fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Este es Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Dios, aquel que se entrega en cuerpo, alma y divinidad como un pecador, como un criminal, como aquello que no fue, pero sí entregando toda su vida por cada uno de nosotros. Se entregó como hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador y como el Señor. Dichoso nosotros, los invitados a este banquete. Todos decimos, Señor, yo no soy de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas y nuestras vidas, para que juntos lleguemos a la vida eterna. Amén. Amén. Comunión espiritual. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y te anhelo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven cuando menos espiritualmente a mi corazón. Con la seguridad de que tú me has venido a mí, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que nos auxilie el Señor los sacramentos que recibimos, para que nuestro ayuno sea de tu agrado y nos aproveche como remedio saludable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le pido que inclinen sus cabezas después de cada oración o petición, usted diga amén en esta celebración de miércoles de ceniza, esta bendición solemne. Amén. Que Dios, el Padre misericordioso, les conceda a todos ustedes, como al hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Que Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la cuaresma. Amén. Que el Espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus seres queridos, sobre sus comunidades, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy y siempre. Amén. Gracias por la sintonía, como siempre les digo. Gracias por el privilegio que me dan. Es un privilegio yo poder llegar a ustedes. Es una bendición que yo pueda llegar a sus hogares, a sus trabajos, a sus camiones, a la cárcel, al hospital, donde quiera que usted esté. Somos una iglesia. Somos una familia. Tenemos un solo Padre que es Dios, nuestro Señor, nuestro hermano mayor, Jesucristo, nuestro Salvador, el Espíritu Santo, nuestro Consolador y la Santísima Virgen. Que se expresa de diferentes maneras y diferentes formas. Gracias. Gracias. Y de verdad tomen en cuenta este tiempo muy importante, un tiempo de crecimiento, de ayuno. Recuerden que los viernes se celebra el Santo Viacrucis. Cuando podamos vamos a grabar también los Viacrucis para poder transmitirlos aquí también por YouTube, Facebook. Dios es mi caminar en Facebook. Dios es mi caminar en YouTube. Por los diferentes medios. Por el momento les deseo que pasen un feliz día. Un día lleno de la gracia, el amor de Dios. Recuerde, hoy comienza un tiempo serio. Un tiempo de retiro espiritual. Vea esto como un retiro espiritual. Busque su lugar. Busque su santuario. Busque ese lugar donde usted se encuentra con Dios. Visítelo todos los días. Ese lugar. Haga que esta cuaresma sea diferente. La misa ha terminado. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un hermoso día. Muchas bendiciones. Amén. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentido, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, con esta ceniza, Señor, con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti. Nos cuarenta días, ayunemos por la fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Amén. 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 Gracias.